Hola que tal, el día de hoy vamos a tener un curso muy básico para aprender a usar AutoCAD, poder aprender a proyectar un plano básico en el tercer plano y vamos a realizar también un isométrico y aprenderlo a imprimir de una forma totalmente básica para aprender a usar los primeros pasos de AutoCAD. Comenzamos, vamos a darle clic aquí donde está, posteriormente vamos a darle nuevo y en el nuevo nos va a abrir este cuadro donde nos pide seleccionar una plantilla, aquí tiene por de facto casi siempre seleccionar la plantilla ACAD ISO, al seleccionarla le podemos dar doble clic o en su defecto darle open, cualquiera de los dos es lo mismo y nos va a arrojar abrirnos la pantalla de AutoCAD, lo que vamos a aplicar es primeramente nuestro espacio de trabajo, hay que recordar que cuando tenemos un AutoCAD totalmente nuevo, recién instalado o de alguna manera que no sea personalizado, lógicamente nos puede abrir en alguno de estos elementos. Nosotros vamos a ubicar 3D Modeling, 3D Basic y Drafting no los vamos a ocupar, vamos a ocupar únicamente el espacio de trabajo que es 3D Modeling, recapitulando, este icono es el Switching Model Space o Workspace en el caso de que este es el espacio de trabajo y es el selector para cambiar los espacios de trabajo, entonces vamos a utilizar el 3D Modeling para que nos aparezca todo este cúmulo de herramientas que prácticamente son los íconos de los comandos y donde vamos a aprender a trabajar de una manera híbrida, ya sea con comandos, en el caso de no tener los botones y en el caso de utilizar los botones o los íconos, vamos a utilizar los comandos a través de los íconos. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar la retícula y aquí la vamos a desactivar en este ícono, DisplayDrawing aquí la desactivamos, aquí la podemos poner, vamos a dibujar si un retícula no lo ocupamos y por este lado nos vamos a encontrar el Snap Cursor, si le damos clic aquí nos va a aparecer este desplegado donde pueden observar cuáles son los anclajes que tengo activos, hay que recordar que estos anclajes son para ubicar los espacios dentro de la línea, entonces al aplicar estos anclajes vamos a poder ocupar diferentes puntos que son a los que se refiere estos anclajes en un segmento ya sea recto, inclinado, en un círculo, etc. Entonces partiendo de este criterio vamos a hacer nuestro primer dibujo basado en un plano, en nuestro ejercicio vamos a encontrarnos por ejemplo con este plano y aquí tenemos un perfil lateral que es básicamente esto que observamos aquí, 60, 40 y por aquí tenemos 20 y 20, entonces si nosotros hacemos este dibujo de esta forma exactamente así, suelto, no vamos a tener ninguna horizontal, tenemos que aplicar forzosamente el modo orto que es una restricción para que nuestras líneas puedan funcionar de una manera recta, aquí vamos a aplicar 60, enter y aquí lo que estamos haciendo es aplicar 60 unidades, realmente todavía no nos vamos a adentrar si van a ser centímetros, si van a ser milímetros, si van a ser kilómetros, pulgadas, realmente vamos a ocupar 60 unidades las cuales posteriormente las pueden ir interpretando como milímetros, centímetros o lo que a ustedes mejor les parezca, posteriormente vamos a utilizar aquí una altura de 40, aquí utilizamos un nuevo segmento de 40, aquí utilizamos 20 y posteriormente aquí cerramos esta parte como si fuera nuestra vista lateral, si nosotros queremos interpretar nuestra vista frontal tendríamos que proyectar esta línea aproximadamente por aquí, así, clic y vamos a aplicarle 40 de ancho y sobre esto mismo vamos a aplicar nuestros 40, sobre este 40 y aquí lo subimos, eliminamos esta línea y naturalmente aquí al punto medio también lo identificamos de esta manera, una vez que tenemos esta parte, si nosotros ubicamos este elemento es exactamente lo que estamos viendo y ahora lo que vamos a hacer es que partiendo de esta línea nuevamente y de este centro, qué sucede si yo saco una circunferencia, esta circunferencia se refiere a este elemento y yo lo puedo proyectar exactamente aquí partiendo de una montea y naturalmente aquí también puedo hacer lo mismo con la circunferencia de este lado y aquí voy a tener prácticamente la vista superior, si yo utilizo el mismo recurso de la línea aquí en una línea así como observamos y sobre este generamos la línea a modo perpendicular así como lo observamos aquí ya está totalmente perpendicular y aquí lo que estamos haciendo es proyectar esta parte de la línea y aquí como utilizamos esta referencia nos faltaría esta referencia que es 20, vamos a eliminar estos círculos, suprimir, lo seleccionamos así como uno lo dice suprimir y podemos borrar, podemos darle control 7 y seleccionar uno por uno también hace lo mismo con suprimir y aquí voy a hacer lo mismo, trim, seleccionar también esto y voy a recortar esto de arriba y esto de abajo, posteriormente aquí en Annotates voy a aplicar la anotación lineal y aquí voy a medir, son 40, entonces básicamente aquí en el COM necesitamos 20 hacia abajo y aquí nuevamente 40 y aquí otros 20, de esta manera estamos ya utilizando los recursos de este dibujo para poderlo lograr, si utilizo la montea de este punto aquí podemos utilizar básicamente esta proyección y aquí podríamos repetir los mismos elementos y aquí vemos como se replican las montes y justamente aquí si nosotros recortamos entre estas líneas estos límites, si observamos como aquí está la montea que nosotros estamos buscando, aquí voy a recortar esta parte, voy a recortar esta parte y de esta manera podemos obtener los conceptos básicos de una vista superior a través de una vista lateral teniendo como base también una vista frontal, esto pues bueno no lo vamos a necesitar, esto es únicamente para aprender a hacer las montes y de alguna manera esto es nuestro plano con una visualización en el tercer ángulo o en el sistema americano, posteriormente si yo quiero dibujar esta figura de una manera rápida a través de autocad utilizando el isométrico de forma básica, ubicamos aquí en este ícono el drafting isometric y aquí podemos tener el isométrico en izquierdo, en derecho o en top, por ejemplo si lo utilizo en isométrico tal cual lo observo vamos a utilizar el lado izquierdo como frontal entonces utilizando mi punto y activándolo puedo utilizar exactamente esta línea y yo la puedo tirar a 40, exactamente como lo marca mi dibujo, posteriormente si yo lo quiero cambiar al lado contrario vamos a hacerlo al lado derecho, vamos a hacer el fondo igual por 60 y aquí ya podemos empezar a copiar, esto lo podemos copiar por acá y posteriormente esto lo podemos hacer de este punto hacia este punto y hacia arriba podemos tirar una línea que tenga 40 y esta la podemos copiar exactamente así, copiar, enter y de este punto la vamos a copiar exactamente a este punto posteriormente aquí afuera vamos a hacer una línea de 40, 40, enter y también la vamos a mover, clic, enter y la colocamos a este punto y la colocamos en este punto y exactamente aquí voy a unir estas líneas, escape, copiamos, pegamos nuevamente aquí y aquí ya tengo la primera parte y posteriormente aquí vamos a bajar nuevamente a 20 y este punto y aquí puedo utilizar una copia de esta misma línea o la puedo hacer también, aquí ya tengo este elemento y justamente aquí vamos a unir esta bajada o esta pendiente exactamente así como la vemos y de esta forma hemos logrado de una forma tan rápida esta visualización en isométrico si yo cambio aquí en el view la visualización isométrica nos vamos a dar cuenta que todo esto es un plano incluso si yo aquí lo muevo con el orbit me doy cuenta que estoy en un espacio 3D y esto se ve en plano pero si yo me regreso aquí al isométrico se va a ver también plano pero si yo me regreso aquí nuevamente a la vista top y aquí le pongo la vista totalmente en wireframe observamos que este objeto pues se ve ya como si fuera un volumen pero realmente sigue siendo un plano. Para poder diferenciar los diferentes tipos de líneas aplicadas a diferentes conceptos dentro de un plano tenemos que hacerlo a través de capas, aquí en layers le damos clic y lo abrimos y en layer properties normalmente damos un clic y aquí abrimos en la capa 0 que ya está por de facto es la de nuestro dibujo si le damos un clic derecho podemos generar una nueva capa y aquí podemos aplicar una capa que se llame cotas dejamos seleccionada, en layer podemos hacer una capa que se llame ejes la dejamos así, clic derecho, new layer y vamos a hacer una capa que se llame línea gruesa y aquí también la podemos trabajar y a través de esta herramienta podemos utilizar las capas que nosotros queramos para aplicar las líneas que queramos, aquí volvemos a hacer una nueva capa y esta se va a llamar líneas ocultas y le damos un clic, prácticamente cerramos y vamos a comenzar con líneas ocultas aquí en continuous line type vamos a darle doble clic y se va a abrir este cuadro esto lo cerramos y aquí le vamos a aplicar un load en el load vamos a ubicar las líneas ocultas y podemos ocupar este ISO Dash que es una línea segmentada básica, le damos ok, la seleccionamos y nuevamente le decimos que sí ok, y aquí ya está prácticamente cargada y en el modo default vamos a dejarla igual no la vamos a hacer ni más delgada ni más nada y posteriormente aquí en línea gruesa vamos a seguir utilizando la línea continua pero en el line weight vamos a hacerla un poco más gruesa y la vamos a hacer exactamente a .9 milímetros aquí la dejamos y aquí ya se ve más gruesa sin embargo es posible que en el dibujo no se refleje y vamos a aprender a lograr a reflejar en un dibujo en línea de ejes está una línea continua y vamos a ocupar una línea en cadena load y aquí vamos a ocupar exactamente la que dice center que es esta le damos clic, ok, aquí está cargada le damos ok nuevamente y ya la hacemos y la vamos a hacer nuevamente a 20.20 más o menos así, no podemos manejar con este valor mientras que ya línea gruesa y en línea de cotas vamos a hacer nuevamente aquí, bueno cancelo voy a configurar que éste sea, cotas vamos a mantener la misma línea la vamos a hacer más delgada y éste la vamos a hacer prácticamente a .13 ok, y aquí en el color vamos a abrirla y nos vamos aquí en el true color y vamos a bajar esta barra para hacerla un poco más grisácea por ahí, ok y este es el color que vamos a utilizar para las cotas una vez que ya tenemos esto primeramente aquí vamos a solucionar dos cosas vamos a copiar este dibujo y lo que vamos a hacer es quedarnos con la pura silueta aquí voy a desactivar ya el cursor y me quedo con el cursor ya normal aquí ya se observa que está la cruz normal con el plano cartesiano y aquí básicamente lo que voy a hacer es eliminar toda esta parte interna todo esto esto lo seleccionamos y lo vamos a cambiar a la layer de línea gruesa aquí no percibimos la layer de línea gruesa porque no está activa entonces lo que vamos a hacer aquí es ubicar el menú bar en esta flecha el show menú bar lo abrimos y en format ubicamos el line weight que es el espesor de la línea clic y aquí activamos el display y le ponemos ok y aquí ya se observa la línea gruesa ahora esta parte interna realmente estas dos y tres líneas internas van a pertenecer también a la línea oculta aquí la seleccionamos y aquí se ve un poco grande por ejemplo aquí podemos seleccionar una y en ocasiones si le hacemos una y le ponemos properties clic aquí vamos a ubicar aquí vamos a ubicar el line type scale y vamos a ponerle .5 en la mitad y aquí ya se logró por ejemplo si selecciono ambas y le pongo normalmente propiedades puedo hacer lo mismo .5 y aquí me modificó las dos entonces también lo podemos hacer todo junto de un solo jalón aquí lo seleccionamos esto lo mandamos por norma y este dibujo ya lo hemos logrado de esta forma ahora aquí ya podemos tener la idea de nuestro plano posteriormente nos vamos a notate aquí clic utilizamos dimensions y aquí abrimos este desplegado con esta línea y la ubicamos en modify y aquí podemos mover los tipos de texto de flechas, etcétera y aquí en línea pues la dejamos tal cual por ejemplo aquí las cabezas de flecha podemos utilizarlas ya sea así cerradas o así o en modo arquitectural vamos a hacerlas de manera arquitectural únicamente con nuevamente un efecto le damos el texto nuevamente aquí lo cambiamos a horizontal y aquí en lines vamos a hacerlo by layer y aquí también lo vamos a cambiar by layer para que esté el color de la capa que estamos ocupando entonces lo usamos así esto no lo movemos le decimos ok cerramos y ahora sí me voy aquí al home y voy a activar la capa de cotas ya está activa y una vez que ya la tenga activa me voy a la rotate busco mi cota lineal y a partir de aquí puedo generar esta cota este punto, este punto y aquí puedo valorar si esta cota es correcta o no aquí por ejemplo me siento un poco clara me voy a ir nuevamente a la capa nos vamos a las propiedades aquí le voy a dar abrir y lo puede ser un poquito más oscuro cerramos las capas y aquí vuelvo a aplicar el annotate y aquí me percato del tamaño del número de la cota vamos a dejarlo por lo pronto así pero si yo lo quisiera cambiar de tamaño puedo ponerle el comando dim scale así enter y tenemos el valor 1 vamos a ponerle 1.25 y vamos a hacerla una cuarta parte más grande entonces aquí lo hacemos más grande se ve un poco más interesante la seleccionamos y aquí la puedo mandar posteriormente aquí puedo hacer esta cota en este ancho y aquí puedo utilizar nuevamente este 20 y por aquí puedo utilizar este mismo exactamente por acá aquí podemos utilizar nuevamente 40 lo podemos hacer totalmente en 20 aquí vamos a continuar con las cotas si ustedes se dan cuenta aquí están las cotas y ahora lo que nos falta es el plano nos vamos a layers cambiamos la capa y nos vamos a la capa 0 y ahora lo que vamos a hacer es un margen en formato A3 para hacer el margen vamos a ocupar una medida de 297 milímetros por 420 vamos a aplicar aquí en draw la herramienta rectángulo la generamos clic y aquí abajo le ponemos dimension clic aplicamos 297 enter por 420 enter y aquí se genera ya nuestro rectángulo lo vamos a aplicar de dos clics en escape y lo podemos rotar totalmente vamos a rotarlo con el orto y aquí se va a rotar 90 grados en horizontal y posteriormente aquí lo que vamos a hacer es una línea de 10 milímetros escape y vamos a ocupar el offset clic offset enter seleccionamos y lo hacemos hacia adentro con esta guía de 10 y aquí en el centro voy a trazar una línea de 20 aquí le ponemos 20 enter escape y a partir de aquí voy a generar una nueva línea así que sobrepase este punto lo tenemos así esto lo puedo eliminar y lo que vamos a hacer es ocupar la herramienta trim que vamos a recortar trim seleccionamos este con este enter y vamos a recortar esto que estamos viendo aquí esto que estamos viendo aquí y este pues lo podemos dejar exactamente así podemos eliminar esto si lo queremos dejar así lo podemos estirar nada más y ajustarlo directamente a los puntos de esta manera tenemos este fragmento y a partir de aquí podemos hacer un espacio aproximadamente de 3 milímetros y sobre este vamos a hacer exactamente lo mismo voy a trazar una línea así y aquí arriba la voy a estirar y también la vamos a trazar de esta forma posteriormente aquí voy a trazar una nueva línea en este parte que va a ser como una guía la voy a mover desde aquí de este punto hacia abajo 3 milímetros y a partir de esta guía voy a utilizar 60 milímetros tal cual nos observamos y aquí ya puedo recortar por ejemplo esta línea ya la puedo eliminar y aquí ya puedo utilizar este recorte del cual lo observo de esta forma aquí lo selecciono y exactamente aquí vuelvo a hacer lo mismo por ejemplo esto lo dejo en 3 milímetros pero voy a ocupar la mitad de mi hoja clic así aquí esta línea y vamos a aplicar el modify utilizamos el mismo selecciono esta línea enter utilizo este punto de la mitad de mi hoja y genero como una especie de eje clic enter aquí ya tengo la línea utilizamos el trim lo recortamos y aquí ya tengo estos elementos y a partir de aquí puedo generar esta línea la copiamos y la pegamos en este punto hay que recordar que esto se hace copiando clic enter punto y copiamos y pegamos al punto esto lo podemos eliminar y a partir de aquí verificamos que esto esté colocado correctamente lo seleccionamos y lo vamos a colocar donde debe de ser y aquí podemos utilizar una copia de esta línea clic hacia abajo vamos a desplazarla y vamos a aplicarla a 40 milímetros esta línea la voy a copiar y la voy a pegar desplazada a 40 milímetros hacia abajo posteriormente aquí voy a utilizar la misma copia de esta línea y vamos a bajarla a 3 milímetros y sobre esta misma la seleccionamos y vamos a copiarla y pegarla hacia abajo 30 milímetros y aquí ya tengo un patrón que puedo copiar si estas dos líneas yo las copio selecciono copiar enter y utilizo mi punto de referencia desde aquí puedo hacer el patrón exactamente igual desde estos puntos como lo estoy haciendo y esto lo puedo ir bajando así como lo observamos y aquí ya tenemos las líneas si nosotros eliminamos aquí aquí no copiamos nada nada malo que se copió fue esto entonces esto lo podemos seleccionar con trim totalmente enter y aquí vamos a recortar estos espacios que nos quedan y de esta forma estamos generando nuestro margen aquí volvemos a hacer el mismo criterio 3 recortamos y aquí ya hemos terminado y aquí asignamos las notas pertinentes vamos a aplicar una notate multiline text y aquí ponemos pues podemos poner la entidad en este cuadro de texto vamos a aplicar por ejemplo despacho firma etc ya queda de esta forma tiene 2.5 considero que es muy pequeño vamos a ponerle 4 aproximadamente en modo volta línea negra y aquí ya tenemos esta parte de esta forma aplicamos este texto con esta distancia como lo observamos aplicamos aquí la herramienta fillet y en el fillet vamos a aplicar radius y vamos a aplicarle un radius aproximadamente de 3 enter y seleccionamos cada esquina y así le volvemos a aplicar enter y podemos aplicar el mismo patrón para que esto quede ligeramente redondo y poderle dar una parte más dinámica a esta parte del dibujo y lo hacemos por todo aquí ya hemos concluido y por ejemplo esto lo podemos copiar clic enter y podemos utilizar como referencia este punto aquí lo podemos ir pegando y naturalmente podemos ir cambiando los conceptos que queremos aquí vamos a hacerlo clic aquí podemos poner dibujante aquí podemos poner aquí podemos poner aquí observaciones aquí se observa ya lo que terminamos aquí podemos poner un logotipo el nombre de la firma etcétera aquí voy a pegar un gráfico lo hice lo voy a escalar escale enter vamos a ponerle selección le voy a poner punto 5 ustedes pueden utilizar el que quieran voy a escalar nuevamente y hasta que quede al tamaño que convenga al margen está aquí pues ya podemos poner todos los datos que nosotros queramos podemos poner en el sistema en caso de utilizar una vista general hay que recordar que aquí vamos a utilizar una línea exactamente por este lado y aquí podemos utilizar algo que tenga un radio de 3 por aquí arriba podemos utilizar algo que tenga un radio de 6 algo así como esto lo podemos colocar por acá y justamente aquí voy a utilizar en esta parte central una línea que va a cruzar estos elementos únicamente como referencia aquí voy a utilizar esta línea por acá esta misma la puedo copiar igual pegar acá y esto lo utilizamos exactamente por acá y le puedo sacar una copia justamente por aquí vamos a ponerle 15 y a partir de aquí voy a proyectar esta línea proyectar esta línea y justamente en esta parte vamos a unir estos elementos exactamente así como los vemos estos ya los podemos destruir como los necesitamos y aquí lo que voy a hacer es recortar exactamente estos elementos esto lo puedo quitar esto lo voy a seleccionar como líneas de eje aquí cambio línea de eje y no se observa porque la línea está pequeña le voy a poner clic derecho propiedades o puedo hacerlo con las dos clic vamos a poner properties y aquí en line type escala vamos a poner el punto 25 aquí ya tenemos más o menos unidad de lo que quedaría con este elemento aquí podemos ocupar estas dos líneas de modo grueso aquí podemos utilizar este plano así aquí podemos utilizar estos círculos con esta figura seleccionamos cerramos y vamos a aplicarle línea gruesa exactamente así como lo vemos y esto lo dejamos en uno no pasa nada aquí podemos incluso también darle un acomodo a la línea podemos ocuparla así de esta forma darle este pequeño efecto y aquí ya queda el sistema y obviamente pues aquí podemos poner los nombres lo que queramos exactamente como lo hicimos por ejemplo aquí podemos poner un dibujante aquí puedo copiar este de dibujante copiar pegar seleccionamos este lo puedo alargar un poco más le doble clic aquí lo alargamos y el dibujante pues vamos a ponerle un nombre José Ramírez a lo mejor es arquitecto o diseñador industrial aquí puede estar así falta un punto si esto me pasa pues lo podemos estirar un poco en su defecto lo podemos dejar como arquitecto esto ya va a ser dependiendo de cada quien aquí lo podemos dejar y así sucesivamente lo podemos lograr esto finalmente lo podemos incluir aquí en nuestro dibujo pero siempre les recomiendo que tengan una copia del margen y a partir de aquí al seleccionar este margen lo puedo utilizar de esta forma aquí lo selecciono y lo voy a ir metiendo aquí adentro del plano por ejemplo esta vista auxiliar generalmente siempre va encapsulada en un cuadro entonces aquí lo que les recomiendo es utilizar un rectángulo vamos a ponerle unas dimensiones más o menos como de 200 vamos a hacer aquí un rectángulo clic vamos a ponerle dimensiones 100 por 100 aquí lo logramos y aquí podemos determinar que tan grande o que tan pequeño es nuestro elemento aquí lo voy a seleccionar exactamente en el punto donde radica el elemento y aquí lo puedo seleccionar igual y colocarlo en esta parte lo voy a seleccionar y lo voy a mover 3 milímetros queda y si yo lo quiero más largo ligeramente un poquito más largo lo puedo hacer más o menos considerando el punto medio de aquí este lo selecciono y lo puedo estirar perpendicular de esta forma esto lo elimino y esto lo puedo seleccionar directamente a la capa de línea gruesa exactamente por aquí y este ya lo podemos acomodar directamente así como se observa y aquí podemos copiar nuestro texto quitamos el orto aquí lo aplico y nuevamente le damos doble clic y abrimos más esta parte le ponemos vista auxiliar vista auxiliar isométrica de esta forma podemos ocupar estos elementos así como lo observamos aquí estamos aplicando un concepto básico del dibujo como lo queremos si lo queremos más grande lo podemos lograr y esto va en función a que primeramente pongo el orto saco una copia del margen y aquí puedo hacer el margen un poco más pequeño lo selecciono todo junto aquí vamos a escalar escale vamos a aplicarle punto nueve y vamos a hacer un poquito más pequeño esto lo vamos a copiar directamente desde aquí en este punto voy a colocar en este punto lo tengo yo lo quiero hacer un poquito más pequeño hacia arriba lo podemos subir aquí está cómoda esta parte y puedo mover el dibujo clic yo copio como va a ser a partir de aquí aquí lo podemos colocar y ponerlo en un formato un poquito más accesible lo podemos bajar exactamente así como lo vemos esto pues ya es un plano lo podemos borrar aquí ya tenemos prácticamente esta figura para hacer una pieza con una superficie redonda vamos a utilizar una línea vamos a cambiar también nuestro cursor lo hacemos exactamente aquí vamos a aplicar 60 y sobre estos 60 vamos a aplicar nuevamente una línea de 30 aquí nuevamente aplicamos 60 aquí tenemos la mitad de esta figura la colocamos exactamente aquí la mitad y lo que hacemos prácticamente aquí es cambiar el origen y en este caso lo mandamos exactamente también a 30 y sobre este podemos ponerlo a 30 y aquí podemos hacer los elementos ya copiados los observamos aquí podemos copiar estas líneas y sobre estos puntos podemos determinar cómo vamos a hacer esta figura aquí trazamos se viene como punto medio utilizamos una elipse exisent aquí aplicamos el isocírculo y en este punto vamos a cambiar nuevamente el origen al derecho y aquí lo que vamos a hacer es darle el isocírculo clic y lo aplicamos en esta parte central y aquí lo que voy a hacer es únicamente ubicar sobre este mismo punto esta figura aquí aquí podemos utilizar este isocírculo clic le podemos poner un diámetro de 15 exactamente así como lo tenemos y aquí podemos ocupar el mismo elemento lo copiamos y lo pegamos y ahí queda totalmente la figura en este punto prácticamente así como lo tenemos aquí podemos trazar esta línea y exactamente aquí podemos tener esta parte y utilizando la elipse de esta forma podemos recortar estas partes que no las vamos a necesitar y aquí ya nos podemos quedar con esos elementos los podemos eliminar este también lo podemos eliminar y exactamente aquí también vamos a recortar este elemento aquí podemos eliminar esta parte esta parte y esta parte y a partir de aquí podemos utilizar el recorte de este elemento y aquí podemos bueno podemos dejar esta como base y podemos establecer una línea nuevamente aquí en plano y vamos a aplicarla de 10 vamos a eliminar esta línea y vamos a copiar así con copy esta de esta forma y vamos a hacer exactamente lo mismo esta de esta forma y ahora acá vamos a cambiar el origen al right y aquí podemos trazar 20 y esto lo podemos dejar exactamente en este lado y aquí lo podemos copiar también en este punto mientras que este también lo podemos copiar y aquí podemos determinar como quedaría este elemento este lo podemos unir exactamente aquí y este ya no es necesario que la tengamos exactamente por aquí incluso la figura sin justificaciones y sin nada así quedaría y prácticamente podemos copiar esta figura de esta manera por acá y aquí podemos hacer el recorte de ambas y aquí ya podemos tener un criterio más claro de esta figura también podemos sacar pues un plano de vistas generales vamos a desactivar el cursor y este lo podemos colocar exactamente vamos a quitar el orto y lo vamos a colocar en nuestros puntos aquí podemos ocupar esta línea vamos a aplicar 60 aquí 30 aquí podemos aplicarle 60 y aquí 30 aquí podemos utilizar esta circunferencia y podemos aplicar tres tangentes tangente 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 y ahí queda y posteriormente aquí vamos a hacer en este centro una circunferencia que le vamos a poner un diámetro de 15 y de esta manera podemos recortar estos límites que no los necesitamos y aquí también podemos recortar estos límites y de alguna forma aquí tendríamos esta parte aquí tenemos 20 centímetros o 20 milímetros vamos a seleccionar esta línea y le vamos a hacer 20 hacia este lado y esta podría ser oculta porque no se observa entonces aquí la podemos poner en modo oculto y aquí la seleccionamos y le aplicamos sus propiedades vamos a aplicarle punto 5 y de esta forma tenemos la vista frontal y este lado tenemos la vista lateral entonces aquí vamos a utilizar nuevamente el proceso de la montea y aquí voy a utilizar nuevamente 30 aquí voy a utilizar 10 aquí tengo este y esto lo puedo determinar y así como lo tenemos podemos aplicarle 10 y copiamos únicamente estos elementos así 10 10 aquí ya tenemos prácticamente estos elementos totalmente ocultos aquí les podemos aplicar la capa en modo oculto le damos clic derecho propartez le damos el punto 5 y posteriormente en este punto podemos utilizar estas líneas y aquí en esta intersección vamos a ocupar estas líneas exactamente así esta la podemos copiar y la pegamos exactamente aquí la seleccionamos le ponemos la entera punto 5 cerramos y esto también va a ser una línea oculta aquí lo tenemos esto lo tenemos exactamente así y si nosotros ocupamos la vista superior aquí vamos a utilizar una línea igual de 60 aquí vamos a utilizar 30 enter 60 aquí ocupamos 10 aquí ocupamos 20 aquí ocupamos 10 aquí ocupamos nuevamente 20 y aquí cerramos exactamente esta parte esto si lo hacemos a manera de una montea podemos aplicarla es un punto medio y aquí puedo utilizar esta montea tal cual y partiendo de aquí puedo utilizar esta circunferencia en el centro del radio este límite y esta figura la puedo pasar exactamente aquí en esta parte central y posteriormente podemos abrir el primer punto que sería este y el segundo punto que sería este y aquí únicamente vamos a copiar nuestras líneas tangentes copiar aquí hasta aquí esto lo podemos eliminar y esto lo podemos mandar directamente totalmente oculto clic derecho properties que ponemos punto 5 de esta manera estamos logrando ya aquí podemos poner un ligero eje lo vamos a bajar más o menos por esta dimensión lo podemos seleccionar tocarlo del punto medio y colocarlo en el centro y aquí lo podemos hacer igual copiar pegar lo botamos lo podemos colocar aquí y se puede quedar como línea de eje aquí vamos a ponerle punto 5 lo cerramos y aquí generamos la línea de eje aquí podemos tener esta vista con este elemento obviamente lo tendríamos que revestir igual aquí podemos copiar este mismo criterio clic este factor queda lo podemos seleccionar y este también le podemos sacar su copia para sacar el contorno y aquí podemos recortar y esta parte realmente ya no la vamos a ocupar aquí también podemos recortar esto lo seleccionamos lo mandamos como línea y sobre esto trabajamos esta parte y pues ya lo revestimos esto lo podemos eliminar si yo quiero imprimir este vamos a aplicar plot imprimir ubicamos el microsoft print to pdf para esto es importante poner una herramienta en pdf como lo tenemos en formato a3 ejecutamos así en modo landscape print to paper center de plots y ubicamos la herramienta window y este lo vamos a ejercer por medio de ventana le aplicamos un preview y aquí nos podemos dar cuenta de como queda ya el plano le damos click y lo agregamos y lo guardamos en una carpeta y a partir de aquí ya podemos trabajar aquí ya abrimos nuestro plano y nos damos cuenta que este plano está girado esto lo vamos a poder arreglar si le aplicamos aquí en este desplegado organizar páginas al momento de poder organizar páginas aquí lo podemos rotar le damos doble click y lo guardamos y de esta manera pues ya ocultamos esta parte y hemos hecho la primer parte fundamental de como imprimir un plano y como hacerlo directamente aprendiendo las herramientas básicas de AutoCAD esperando que este curso haya sido de su agrado y que hayan aprendido lo suficiente no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal por su amable atención muchas gracias saludos